Se ha actualizado y ya está disponible Utopia para Windows 11 Se trata de un superkick todo en uno para aumentar la privacidad y el anonimato Esto por medio de una red P2P Vámonos con esa intro Y comenzamos Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video Quiero destacar que antes había realizado prácticamente hace como 8 o 10 meses Un video acerca de esto Que es el ecosistema P2P descentralizado que se llama Utopia Si, descentralizado sin servidor central para transmitir o almacenar datos Prácticamente realizar y proteger la privacidad de la comunicación La confidencialidad y la seguridad de todo lo que tengas ahí Datos personales prácticamente, sin duda, pues prácticamente es un kit Todo en uno Puedes enviar mensajes instantáneos de texto y voz Transferir archivos, crear chats y canales de grupos Big de noticias, organizar un debate privado Se puede prácticamente realizar todo en un entorno que es cerrado Totalmente anónimo, totalmente seguro Y prácticamente como había destacado Ya le había realizado un video Ya han pasado varios meses desde que realicé ese video Obviamente el proyecto estaba ahí tal cual plasmado Pero hay que destacar que con el paso de los meses sin duda tomó más fuerza Ya está totalmente actualizado para Windows 11 Para otros sistemas operativos Te voy a estar dejando todos los enlaces abajo Ahí en la descripción Descargar lo que es el proyecto de Utopía Totalmente fácil de descargar e instalar Y directamente compatible con Windows 11 Voy a estar manipulándolo de momento acá en Windows 10 ¿Por qué? Porque sin duda quiero que observemos esta compatibilidad entre Windows 10 y Windows 11 Pero a la vez quiero que observemos que el ecosistema de Utopía P2B Es la última compilación Como he dicho prácticamente han mejorado demasiado en cuanto a la interfaz Puedo cerrar directamente al clic Ahí en cerrar Quiero que observemos esto Al momento de cerrarlo Ahí puedo nuevamente pues abrirlo aquí Observemos que ahí accedo con mi contraseña Me bloqueo ahí con Utopía Obviamente se trata de un ecosistema Como he dicho un kit para tener todo esto bien administrado Tanto canales tanto como mensajes Ahí por ejemplo todo en algo que sea privado totalmente seguro Y bueno ese es prácticamente el lema de Utopía Bueno aquí tengo lo que es la clave pública Mi dirección de clave pública Para poder ahí pues entablar una plática con los demás usuarios Ahí de Utopía Modo oscuro Modo clásico por ejemplo Classic Dart En modo Light Ahí por ejemplo Siguiente Ahí prácticamente las funciones que ya las habíamos analizado en otro video Y bueno ahí un poco más acerca de lo que ha ido cambiando Por ejemplo API para desarrolladores Ahí el servicio para clientes en la comunidad Así es que se ha ido actualizando Aquí ya te explican un poco más acerca de su propósito Las funciones Así que puedes agregar lo que es un contacto Y entablar aquí una plática Por ejemplo acá Imaginemos que estoy conversando con alguien Lo rápido obviamente que te llegan acá tal cual Las notificaciones Porque esto como he dicho Prácticamente para chats Ahí enviar mails totalmente protegidos Ahí lo puedes observar Ahí observamos que yo envío algo Suena las notificaciones de que a la persona estará llegando tal cual Obviamente no se han estancado únicamente en el cambio de interfaz En el añadir algunos iconos Sino que también los canales se han ido prácticamente petando Son más canales agregados a la lista inmensa Así es que eso se podría encontrar aquí en administrar todos los canales Más de dos mil dieciséis canales Que puedes encontrar ahí para comunicarte Entablar plática Como he dicho también poder minar ahí Cripton moneda Cripton que es la que manejan tal cual acá Unirte a cualquier canal de manera fácil y sencilla El wallet que ya se maneja tal cual Aquí por ejemplo en dólares ERP Que prácticamente como he dicho Cripton es la que se maneja Estaremos realizando otros videos más especializados Acerca de cómo minar aquí en utopía Prácticamente ya antes había explicado un poco Quiero destacar únicamente que se han añadido Algunas nuevas funciones tal cual acá También el navegador idly Que por ejemplo si queremos acceder únicamente Ahí por ejemplo a enmarcar lo que es el sitio web Uno de los sitios web que arranca de manera perfecta Aquí en este navegador es utal La comunidad donde el grupo de 1984 Han elaborado prácticamente para enmarcar todos los proyectos ahí Todos los grupos oficiales Todo lo que destacan en cuanto a lo último Prácticamente ahí de utopía Destacan todas las nuevas y últimas entradas También hay un sitio web interesante Que es esto que prácticamente es revisar el exchange Aquí de Cripton El exchange prácticamente de cómo van Hay todo el valor de esta criptomoneda Y podríamos estar encontrando Que han elaborado varias entradas inmensurables Que voy a estar dejando abajo en descripción Acerca de cómo por ejemplo ha cambiado utopía El ecosistema que se basa en P2P Podemos ahí directamente traducir Para que vayamos directamente al grano Ahí por ejemplo acerca de El grupo fundador de 1984 Desarrolladores de soluciones para privacidad y anonimato Que funcionan en varios sistemas operativos Ahí te explican el proceso inicial de búsqueda y conexión De la red P2P Prácticamente cómo funciona todo esto Para que pues todas estas entradas Todas estas comunicaciones Todo este tremendo kick Se sostenga en cuanto a anonimato Privacidad Pero a la vez también poder minar criptomonedas Puedas también generar ahí Porque se trata no solamente de un programa random Sino de un tremendo ecosistema Así es que como he dicho Te aplican de P a P Todo el diagrama ahí de utopía Esto es algo prácticamente nuevo Son entradas prácticamente que no se tenían Cuando elaboré el primer video de utopía Creación de sitios web a partir de utopía Porque como he dicho Se pueden realizar demasiadas Demasiadas funciones YouChats ahí Exclusivos, anónimos Prácticamente ahí Enmarcándote por ejemplo Más a profundidad Cerca de lo que es El navegador Servicios de YouMail Que como he dicho Prácticamente todo esto protegido Que es un YouMessenger por ejemplo Y de igual manera Pues todas las entradas Te las voy a estar dejando Abajo ahí en la descripción Como he destacado También como poder minar ahí Protegerte más ahí en utopía Demasiadas funciones Nuevas entradas Que se han ido añadiendo Así es que Te lo voy a estar destacando Todo esto Todas estas entradas Te lo voy a estar dejando Abajo en descripción Destacar que por ejemplo También tiene un canal Telegram Un canal de Twitter Un canal de YouTube Ahí Y bueno Obviamente la descarga Para diversos sistemas operativos Sin ninguna clase de limitación Así es que Prácticamente a destacar Todo esto Te voy a estar dejando Todos los enlaces Abajo ahí en la descripción Sin duda puedes encontrar Diversas opciones Diversos métodos de configuración Obviamente observar Los diversos canales Entablar pláticas Ahí con miembros Por ejemplo Sin ninguna clase de dificultad De este modo Obviamente estaréis observando Que se estable una plática Con cualquier usuario Con cualquier persona De diversos canales Sin que esto salga Llamémoslo así A la luz Todo esté protegido Fechas Ahí por ejemplo Ahí lo que son direcciones Pero que obviamente Son totalmente privadas Llaves públicas Que se manejan Última compilación Como he dicho Prácticamente 1.1.126 Y a observar Las diversas funciones Con las cuales Ahora mismo está contando Hasta aquí me despido Nos veremos En un próximo video Voy a realizar Otro video Más largo En el canal secundario Cerca de Utopía Así es que es importante Estarlo observando Hasta aquí me despido Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!